Hola, bienvenidos al canal y bienvenidos a NickPlay, en otra ocasión vamos a hablar de un nuevo drama que se frenó esta semana, se llama Summer Guys, es un drama juvenil de 10 capítulos, de los días martes y miércoles, y que dura 30 minutos cada capítulo, dura muy poco. Los protagonistas son Lee Hyun Jin, que es el único que conozco, que es de la banda Cien Blue, después Vinny, que no sé si será el mismo que cantó recientemente la canción que cantó Seo Hoon en el drama True Out y Van, el Whipton más que nada, no sé si será el mismo, yo supongo que sí por el nombre, después está Kan Mi Da, Ni Dan Joon y Lee Hyun Sik. Yo a los actores la verdad que no conozco ninguno, solamente al de Cien Blue, ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios si los conocen y si son importantes. La asignosis del drama nos dice lo siguiente, un drama juvenil candente, sobre 4 jóvenes y mujeres jóvenes con diferentes personalidades, que tiene como objetivo revivir una antigua coctelería en la playa. Así que bueno, ahora que sabemos todos estos datos, comencemos con el resumen de los 2 capítulos. El capítulo 1 comienza el capítulo con Dal Ray, sola en el bar de Summer Guys, recordando el verano pasado donde conoció a 3 chicos que le ayudaron. Ahí vamos como al pasado, ahí vemos a Wo Chan, un chico elegante, guapo, llegando al resort en una playa y es recibido por Aram, la hija del dueño del resort, quien quiere a Wo Chan como novio y hasta su padre lo conoce. Vemos que la madre de Aram quiere sacar el lugar que está al frente del resort de ellos, que se llama Summer Guys y lo dirige la sobrina de Shang Park, alguien que ellos conocen del pasado. Por otro lado tenemos a Dal Ray, ella dirige Summer Guys, que es un lugar en la playa para ir a tomar y pasarlo bien, pero que se encuentra vacío, no le va bien por lo que se ve. Vemos que Wo Chan va al bar y cuando entra justo Dal Ray, limpia una campana y explota la máquina de pochoclos, lo que hace que Dal Ray caiga sobre Wo Chan, que justo estaba entrando y se dan un beso en el piso y ahí justo llega Tai Ho, quien los ve en el piso y pelea con Wo Chan pensando que este se le tiró encima de ella, pero Dal Ray aclara la situación. Vemos que los invita a tomar unas bebidas y ahí también llega cansado en su bici, Wombok, que se le salió en su cadena e hizo 35 kilómetros para llegar hasta ahí. Ella les prepara tragos a todos y toman hasta que quedan medio borrachos. Ella ve fuera del lugar que hay alguien, vemos que era su tío que estaba ahí afuera del lugar, vemos que a ella le reclaman porque le vendió la máquina de pochoclos en mal estado y que le dé plata por otras bebidas. Ahí se empieza a prender fuego al bar, se despiertan los tres, Wo Chan, Wombok y Tai Ho, que tratan de apagar el fuego y casi no pueden. Tal Ray se pone mal al ver el fuego y tiene recuerdos de niñas de un accidente y se desmaya. Cuando se despierta ve que se quemó casi todo y les reclama a todos por el fuego. Wo Chan se hace cargo, aunque no tuvo nada que ver, al igual que los otros dos. Y ahí termina el capítulo número 1. Luego en el capítulo número 2 comienza con Wo Chan en el hospital, luego que se desmayara del golpe que había tenido por el fuego. Tai Ho hace un plan para mejorar Summer Guys diciendo que fue a Noruega, pero vemos que en realidad estuvo en una corrección al encerrado, pero no lo dice. Wo Chan por su parte dice que se encargará de los gastos y descubrimos que el tío de Dal Ray es un sacerdote católico que le dice que vaya a dormir a otro lado ya que ella quiere ir a dormir sola en el bar. Y vemos que igual va a dormir ahí sola en el bar porque ella tiene recuerdos de sus padres que se ve que no los tiene con ella. Al otro día Wo Chan lleva todos los materiales junto a Tai Ho y Wombok y en un par de días deja listo el nuevo Super Guys bastante mejorado. En otra escena vemos que después el padre de Aram está con Tai Ho, nos enteramos que él ocasionó el fuego a propósito en el bar y que ahora le ayuda para ganarse su confianza y que le cierran al bar, o por lo menos ese parece ser su plan. Wo Chan va a buscar al padre de Aram para comer y justo ve que Tai Ho se está yendo justo de la parte donde estaba el suegro de él, o que sería el suegro, no es el suegro, pero bueno, sería el suegro. Wo Chan come con Aram y sus padres y se trata que quieren sacar a su Margais. Vemos que empieza a llover y él recuerda que le botea al bar a Dal Rae y se va a ayudarla. Al otro día al bar vemos que le va mal porque los proveedores no llevan el alcohol, que encima caen unos matones diciendo que le dan un mes para pagar 100.000 dólares a Dal Rae, ya que su tío puso como forma de pago el bar, ya que se ve que pidió dinero o algo, y él puso que si no pagaba iba a entregar el bar. Entonces esto hace que se ponga bastante enojada, Dal Rae se le estira encima. Y ahí termina el capítulo número 2 de Summer Guys. La verdad que me gustaron mucho estos dos capítulos, es un drama bastante corto, son 10 capítulos de media hora, podemos contar como 5 capítulos de una hora, por ejemplo. Es muy corto el drama, es un drama bastante, creo que juvenil. A los protagonistas no los conozco ninguno, más que a Lee Hyunjin, que creo que es de Cien Blues, si no me equivoco, banda que sí me gusta, pero que ahí no más, que no sé escuchar mucho, pero me gusta. Después a los demás no los conozco ninguno. Estos dos capítulos primero me gustaron mucho, fue bastante rápido, dinámico, yo creo que es porque es un drama juvenil, ya que yo estaba aspirando al drama Dear Me, que también era juvenil y al final por problemas de la protagonista todavía ni se estrenó. Así que bueno, me gustaron mucho estos dos capítulos, me pueden dejar abajo en los comentarios, si ustedes están viendo este drama, qué les parece, y nos vemos en la próxima de Magic Play. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!